Muy buenos días a todos los miembros de la primera y segunda ola. Como verán, estamos enviando un listado esta mañana para las 51 empresas en la ciudad de Guanares que mañana deben ir a firmar. Hay una lista, esa lista, búsquense en las dos listas. Hay una lista que tiene presente unos puntos negros del lado izquierdo del nombre de las empresas. Por favor, los miembros de esa empresa, o los miembros de esa empresa, por favor vayan todos. Aparentemente, por alguna razón, faltan las firmas de algunos de ustedes para que puedan retirarlas sin ningún tipo de problema y las puedan firmar para que tengan la validez de vida. Igualmente, traten de ir en horas de la mañana, entre martes y miércoles, pónganse de acuerdo para poderlos atender. Les agradezco lo más pronto posible para que no reposen ahí. Hay dos empresas que aparecen también que ya ellos retiraron su acto original. Pero necesitamos que firmen, por favor, la solicitud al CNA de su RIF, por un lado. Por otro lado, nos faltan 24 empresas que le han ido contactando, le están llamando y enviando mensajes en la mañana de hoy al equipo de apoyo. Estas empresas, hasta esta fecha, no han enviado sus inventarios. Sin inventario no podemos hacer el balance de apertura ni poner el capital social de la empresa. Ustedes, señores, esos 24 emprendedores que ya han dado el paso, que han hecho sus aportes, que ya tienen su reserva de nombre, por favor, ya les falta poquito para poder ser registradas. Lo que necesitamos es que nos manden a inventar esas 24 empresas. Entonces, ponense las pilas, señores. Nosotros estamos haciendo el empeño para poder terminar de sacar en esto. Como han podido ver en las redes sociales, han podido ver en los grupos, hemos estado entregando una gran cantidad de registros ya. ¿Qué esperan ustedes para unirse a ese grupo ya beneficiado? Enviar todos los recaudos que necesitan. Los que no han enviado todavía sus recaudos para el CNA, a través del correo cbp.requerimientos.com, háganlo. Pónganse en contacto. Necesitamos para poder hacer todas las posibilidades. Los que aún faltan por pago, que faltan algunos también, no podemos seguir dando.